Yo creo que el principal problema de seguridad que afronta el Perú es el narcotráfico. Y nos preguntamos los peruanos que si algo hemos aprendido en 20 años de subversión, creo que lo hemos olvidado, porque todavía no definimos exactamente qué es el narcotráfico el que nos está amenazando. El equivocarnos o el no definir esta amenaza, equivale a equivocarnos en la estrategia, en los medios, y es una amenaza que está creciendo. Nos han metido a todos de cabeza en el BRAE, sin embargo es una amenaza a nivel nacional. Tenemos 12 regiones con cultivos de coca, 12 regiones con cultivos de amapola. Hay un incremento del consumo de drogas y es justo, hay una estadística que sale que los casos de bullying están asociados también al consumo de drogas y al alcohol. Vemos que hay una violencia diferente en nuestras ciudades. Esa violencia ciudadana que no la teníamos antes, que se forme un consejo de lucha contra el narcotráfico de tal manera de que todas las instituciones que tienen una responsabilidad actúen en forma integrada y no ahora que cada uno actúa por su cuenta y no tenemos ningún resultado positivo. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar los conceptos. Hay tres conceptos que se emplean, subversión, terrorismo y narcotráfico. Son cosas completamente diferentes. Subversión es lo que sufrimos nosotros con Sendero Luminoso, una organización que quería tomar el poder para imponer una ideología cambiando todas las estructuras del sistema democrático. Terrorismo es lo que está combatiendo Estados Unidos y Occidente contra Al-Qaeda, que solamente se dedica por razones ideológicas o razones religiosas a realizar atentados terroristas o intentar hacer estos atentados que vemos nosotros, por eso es que se ha incrementado la seguridad en particular por decir los aeropuertos. Y narcotráfico es lo que tenemos nosotros, que emplea procedimientos terroristas. Porque el narcotráfico, como ejemplo, en México emplea coches bombas y no son terroristas. En el Perú lo que tenemos es una banda criminal que actúa en el BRAE donde nos hemos focalizado porque el BRAE es la primera cocina mundial de cocaína. ¿Qué sucedería en el BRAE si se redujera la cantidad de cocaína, de producción de cocaína? Entonces yo creo que el término correcto es narcotráfico. ¿Por qué? Porque judicialmente tampoco existe el tema del narcoterrorismo. Existe narcotráfico por un lado y terrorista por otro lado. Si nosotros dijéramos que está tipificado el delito de narcoterrorismo con una pena mayor o caena perpetua, diríamos nosotros que los que capturamos son narcoterroristas. Pero no es así, empezando por ahí. La solución es integral. La solución es la presencia del Estado en los campos políticos, económicos, sociales, educacional, ambiental y militar. Pero pensamos nosotros que la solución pasa por colocar bases contrasubversivas en las alturas y enviar a soldados a patrullar, yo creo que nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque hemos perdido algo que es fundamental en este tipo de luchas, el apoyo a la población. Si tenemos una población que se dedica, la familia completa, al tráfico ilícito de drogas, ¿qué inteligencia humana vamos a tener? ¿Cómo vamos a ganar a esa población? ¿Qué mensaje le damos a esa población para que deje el narcotráfico si no le damos ninguna otra alternativa de vida? ¿Dónde está agricultura? ¿Dónde está la infraestructura que le permita mejorar la calidad de vida de esa gente? ¿O la construcción de carreteras que le permita sacar los productos? No hay. Entonces, si tú te quieres ganar la población, no lo puedes hacer con medios militares ni policiales. Ahí es el primer gran error. Yo creo que pasa por mejorar la educación, por recuperar a las familias y porque nosotros tengamos mayor inclusión, no solamente de verso, sino con acción. Al Perú lo que le falta es integrarse. Al Perú lo que le falta es conocer al Perú y quererlo. Al Perú lo que le falta es que entre los peruanos nos querramos. Esa es la gran falla que tenemos nosotros. No hay una base social, no hay una base familiar, no hay una base del peruano que se siente orgulloso solamente por ser peruano.